Bueno, Pablo, pasó una nueva fecha del Federal, ganaron, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Sí, dura, ¿no? Nosotros no es que pensábamos que iba a ser más accesible, pero pensábamos que íbamos a poder hacer un poquito más de diferencia, pero bueno, nos encontramos con un rival que se cerró bien atrás y nos cortó bastante el sistema de juego nuestro. Bueno, ahora una fecha libre, esperar a ver qué pasa en la otra cancha y después por ahí hay que definir allá de visitante, ¿no? Sí, para mí se va a resolver allá en la cancha de Municipal, ¿no? Porque pase lo que pase acá en Huerta Grande, lo único resultado es que pierdan, pero me parece que hay una diferencia entre un equipo y otro. Así que bueno, expectante lo que pase el domingo y ahí veremos a lo que vamos a hacer allá en Municipal, ¿no? Que un equipo duro, si bien usted le ganaron, pero bueno, allá se van a grande y más si hay que definir. No, seguro, aparte ellos saben que no les queda otro resultado que ganar, así que creo que Municipal va a ir a Huerta Grande con todas las armas para tratar de ganar y ir a su cancha para definir la clasificación, pero bueno, nosotros también sabemos que tenemos varios resultados a favor y bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible para clasificar. No se descanso y hay fútbol, juegan ya partes finales con Huracán de Tancacha, también un partido como se dice acá de perro, ¿no? No, sí, todos lo tomamos como uno de los partidos más duros porque es un partido único en el cual si tenés un error te quedás afuera, en semifinal por ahí podés llegar a tener un margen porque sabés que tenés ida y vuelta, pero acá en octavo, en cuartos, en la liga, una pelota parada, lo que sea, te hacen un gol, se meten atrás y te dejan afuera de todo. Se han adaptado bien los refuerzos, ¿no? Sí, sí, más allá de los futbolísticos, son buena gente, son buenos chicos, se han adaptado bien, el grupo nuestro es un grupo muy sano, un grupo bárbaro, donde hace adaptar no solamente a estos chicos, sino al federal pasado también, los chicos incluso todavía seguimos teniendo contacto, nos hablamos, es un grupo bastante sano y que es muy bueno.